¡Hey nenas! ¡Ya está aquí Lord Baelish! ¡Carajillo de Baelish! Hola, soy Meñique y es normal que me pique porque una pelirroja siempre pasa de mí La ayudo en las batallas, ella me besa en la cara, dice que me quiere pero solo como amigos Pues yo también solo como amigos, son mucho más nutritivos que los desconocidos Viví en desembarco llevando cosas del banco al pobre rey balación hasta que llegaste tú Quise pedirte la mano, se me adelantó el enano, por ti he dejado todo hasta vendido el cutie club Te quiero, Sansa, vente conmigo, Sansa, es nuestro destino Sansa, seamos más que amigos, Sansa, 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 Sansa Como soy vintage, me gustaba tu madre, por eso de encima a tu padre me quité Como medio calabazas a tu día de esperanzas, la apunté a un curso de puente y mi viudo Me quedé, te quiero, Sansa, vente conmigo, Sansa, es nuestro destino Sansa, seamos más que amigos, Sansa, 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 Sansa Soy un estratega, un intelectual, las canitas en el pelo me dan un toque sensual ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no soy tu cruz? ¿Por qué el suco de piña tiene la vuelta de azul? Sansa, tú eres mi psicofonía, mi cuarto milenio Y yo, meñique de Jiménez, quieres ver mi nabo del misterio Te quiero, Sansa, vente conmigo, Sansa, es nuestro destino Sansa, seamos más que amigos Sansa, vente conmigo, Sansa, es nuestro destino Sansa, seamos más que amigos Sansa, 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 Sansa Sansa, me pirran las Stark Sansa, por delante y por detrás Sansa 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 Sansa